Vamos rápidamente a la nota positiva en este viernes y la vamos a dedicar precisamente a los premios Pixel 2016 donde por cierto premiaron o reconocieron el trabajo de Ricardo González. Vea. Me encuentro en la octava edición de los premios Pixel 2016 en la que el Ministerio de Economía premiará los mejores proyectos audiovisuales de nuestro país. Acompáñenos. La ceremonia estuvo más que emocionante. Ricardo González, nuestro compañero periodista de TCS Noticias, fue reconocido por el Ministerio de Economía por su contribución en la difusión de las industrias creativas de nuestro país. Y es por eso que nosotros queremos también que todos le brindemos fuertes aplausos a TCS Noticias. Invitamos a Ricardo González a que pase a recibir la distinción. Aplausos. Y este reconocimiento pues es para todos, para el editor, para los camarógrafos, para el jefe de prensa, para la parte creativa de TCS Noticias y por supuesto para toda la familia. Lo más importante es que la gente vea este tipo de reportajes, que se den cuenta de los esfuerzos que se están haciendo y a nosotros eso nos enorgullece mucho. En una de sus investigaciones especiales, Ricardo destacó la importancia de las industrias audiovisuales y el impacto que han tenido en la educación y en el desempeño de los jóvenes salvadoreños. Y qué bueno que los jóvenes están tomando las aplicaciones, las nuevas tecnologías, la innovación y la creatividad principalmente para hacer buenos productos y representar al país. Nos parece una buena idea, lo destacamos en la investigación especial. Desde el 2012 hasta la fecha, el Ministerio de Economía ha entregado por medio de los concursos Pixel más de 3 millones de dólares para desarrollar 63 proyectos de animación audiovisuales y videojuegos. Se han creado más de 1.700 empleos alrededor de esto, verdad, más de 32 empresas dedicadas 100% al tema de las industrias creativas, cosa que antes era impensable en El Salvador. Los organizadores enfatizaron que a través de esta iniciativa se brinda una oportunidad a la juventud para desarrollarse profesionalmente, cruzar las fronteras de nuestro país y mediante su trabajo audiovisual poner en alto el nombre de El Salvador. Gracias a que buena parte de estos jóvenes han nacido en la era digital, prácticamente todo ahora se mueve a través de la tecnología y muchos de ellos están comercializando en países como Alemania, Turquía, China, Canadá. En estos premios Pixel 2016 se galardonaron diferentes categorías como humor blanco, drama, categoría, exprésate y anima El Salvador. El ganador es astronauta de trapo. Fuerte los aplausos. Xiomara Ramírez, TCS Noticias. Gracias.